La alcaldesa Claudia López anunció que Bogotá adelantará estudios para tener un transporte público que no contamine y destacó al Grupo de Energía Bogotá como un aliado clave en la transición de energía en la ciudad para garantizar una movilidad sostenible y una mejor calidad de aire. Teniendo en cuenta que una de las principales fuentes de contaminación del aire son las emisiones de los vehículos, especialmente los de carga pesada, que responden al 38% de contaminación ambiental, el Grupo de Energía de Bogotá continuará apoyando el uso de gas natural vehicular en los sistemas de transporte masivo como Transmilenio. Enfocándonos hacia nuevos negocios que van a ser muy rentables, hacia beneficios para la ciudad en electrificación, en el uso de infraestructura para que por ahí se canalicen muchos otros servicios. La mandataria aseguró que la producción de energías limpias debería tener muchos más incentivos tributarios que la energía contaminante, por eso se hará un estudio al respecto para aplicar el próximo año. La alcaldía de Bogotá informó que tiene interés en el hidrógeno verde, para aprovechar el gran potencial que tiene el departamento de La Guajira, que reúne todos los elementos necesarios para convertirse en el gran proveedor energético del país.